A los empleo, sea quien sea el artista de quien se trate, estoy captando una parte de sus sentimientos, una parte de su tristeza, de su felicidad, de su cabreo y todo eso. Todo tiene espíritu, todo sonido tiene su espíritu. Te suena, con Víctor en cabo. Que no estaban muertos, joder, que estaban buscando samples. Alcanzamos nuestra sección Te Suena, ya tradicional de este espacio, pero primeriza en esta quinta temporada. Después de un verano frenético y de renovar contrato con nosotros, volvemos a tener a Víctor en cabo como timón de este barco. Víctor, amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal? Tío, encantado, ¿eh? Otra vez, de nuevo una temporada más. Te noto efusivo, no sé si eso es verdad o es mentira, ¿eh? La sonrisilla esa ahí de... Es verdad, es verdad, tenía ya ganas de volver un poco al ejercicio, ¿no? O sea, no paro de verte a ti por ahí y digo, joder, ¿cuándo me toca? Parte de su sonrisa también es porque se ha llevado el contrato más caro de este quinto elemento, así que su sonrisilla tampoco es tan forzada. Bueno, que te quejarás de vacaciones, canalla, más que ninguno de nosotros. Sí, sí, la verdad que me pego unas vacaciones, también te digo, ya cansa, ¿eh? O sea, ya toca volver a hacer algo, tío, que... Qué poca vergüenza. Tanto tiempo aquí sin hacer nada, no voy escuchando música, no, hombre. Qué poca vergüenza. Bueno, imagino que en este tiempo también habrás ido almacenando samples. Y no pocos, y no pocos. O sea, esta temporada creo que voy a tirar mucho de aleatorio porque tengo una cantidad de samples que es que no tengo que buscar más. Con ir sacando todos los que tengo, tres temporadas más me hago. Bueno, vamos a ver, cuéntame cómo empieza esta temporada porque te veo muy subidito. Sí. Me he subidito, pues mira, ahora a lo mejor nos vamos un poco al bajón. Porque mira, mi última intervención de la temporada pasada, pues estuve dedicada a Hugh Masekela, como recordará, que murió el año pasado. Y esta temporada la voy a empezar también tirando de obituario. Joder, macho, te gusta, ¿eh? Te gusta. Es que sí, me gusta rendir homenaje, ¿no? A aquellos artistas que, bueno, que desgraciadamente son muchos. Además, los que no han dejado en este tiempo, algunos muy conocidos y me parece una muy buena opción. Pues estrenarme, pues eso, un homenaje a esos artistas que sin saberlo y que además no lo van a poder saber ya, han dejado sus huellas en la cultura hip hop. Pues vamos a conocer esa huella. Cuéntanos un poco de quién estamos hablando o ponnos en situación al menos. Te pongo en situación, pero antes también te digo que no voy a empezar con el obituario porque, bueno, esto es un programa serio y de actualidad. Y la actualidad siempre manda y nos tenemos que regir con ella. Así que la primera canción que te traigo no tiene nada que ver con lo anterior que te he comentado. Y, de hecho, es más que reciente porque se publicó hace apenas dos semanas y todos los artistas están vivos, que sepamos. Así que cuando quieras empezamos. Pues vamos allá con el primer Te Suena de esta quinta temporada. A ver con qué nos sorprende Víctor en este regreso. Bueno, pues estamos empezando con Traffic, si no me equivoco, con ese último trabajo que nos dejó, como tú decías, hace poquito. Eso es, ya lo has dicho todo. Y, bueno, como te decía, la primera canción es de rigurosa actualidad y, de hecho, los fieles del quinto elemento no deberían tener ningún problema para adivinar este sample. Porque, bueno, el tema en cuestión, que es el que estamos escuchando, como decías, de Traffic y ese disco nuevo que ha sacado junto a Faraz Beach. La canción en concreto se titula Maniac. Y, bueno, no sé, a mí el sample me parece muy facilito. No sé a ti qué te parece. Hombre, al menos es llamativo. Yo no sé de dónde viene. Me ha recordado la canción. Me suena que ha sido utilizada en algún tema de rap. Tampoco muy alejado en el tiempo. No hace mucho que me sonó este sample. Pero todavía no le pongo ahí de quién es. No hace mucho porque, además, lo hemos sacado ya en mínimo dos ocasiones en el programa. Así que seguro que de eso te suena. Sí, sí, seguramente que de eso me suena. Así que, bueno, pues por eso mismo no nos vamos a detener mucho. De hecho, en la web ya está disponible un artículo en el que, bueno, pues recopilo a unos cuantos raperos españoles como Proc, de Formel Galinier, Charlie, de Hijo Bastardo, que, digamos, que de alguna manera se han atrevido a rapear sobre ese ritmo. Así que, bueno, la canción original se llama Dear Forest y la ponemos una vez más. Así suena. Vamos allá. Una vez más por aquí sonando este tema del que han mamado tantas instrumentales. Pues ahí está muy relajada, muy sosegada, muy calmada. Y luego se convierte en una bomba para todos esos raperos. En muchas bombas, además, ¿eh? Sí, 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 es verdad. El paso es muy sampleado. Ahora ya sí, pues bueno, vamos con el obituario. Vamos con la parte clave de la sección. Y así que, bueno, una de las pérdidas más relevantes de estos últimos meses ha sido la de Camilo Sexto. Así que vamos a viajar hasta el año 1974 para escuchar la canción Triste Final de su disco Camilo. Anda, que has elegido buena canción para empezar a hablar de Camilo Sexto. Suena triste final. Pues ahí está sonando este primer tema de Camilo Sexto en este obituario que estás preparando, Víctor, que se titula Triste Final y que, como te decía, has elegido una mala canción para empezar a hablar de Camilo Sexto. He escogido, a ver, es que es la que coincidía, no quería hacer el chiste. De hecho, en una que saldrá más adelante también se puede malinterpretar, pero bueno, no es así. De hecho, esta canción no es ni de las más conocidas de Camilo Sexto, yo creo. Una de las primeras que se te viene a la cabeza cuando te dicen Camilo Sexto, ¿no? No, no, a mí no me sonaba, vamos, a mí... He escuchado poca música de Camilo Sexto, también lo digo, pero no me sonaba este tema. Yo también lo he escuchado poco, pero bueno, siempre en el imaginario popular hay canciones muy clásicas. Pero bueno, no nos vamos a detener mucho, ya se ha hablado mucho de Camilo Sexto en la tele, y desde Alcoy, desde donde era natural Camilo Sexto, pues nos vamos a subir hasta Sabadell. No sé si sabes por dónde van los tíos. Me lo puedo imaginar, con dos tíos de los que hemos hablado, porque creo que están trabajando en nuevas cosillas, pero esta cosilla tiene muchos años encima. Dulce sabor amargo es lo que cargo en este encargo, así que largo, si me ves trincar un dardo pa' lanzarlo, ponte a salvo. Pues ahí estamos escuchando a la dupla de Sabadell, Bibi, que no me equivoco. Ahí está, ahí está, falsa alarma, que bueno, que además está de actualidad, porque dentro de poco van a publicar su nuevo disco, Oro y Arena, el próximo 8 de noviembre. Eso es, y luego hablaremos, al final del programa vamos a comentar algunos detalles de estos tíos, que ya mismo, el disco sale ya mismo, en dos semanas. En dos semanas, sí, que además coincide con la salida del disco nuevo de Sharif y Morgan, ese Pyramo, o Pyramo, no sé cómo se dirá. Eso es, otro del disco del que también tenemos que hablar a largo y tendido, si es que se nos acumula el trabajo, Bibi. Te teníamos que volver, ¿eh? Nos lo estaban diciendo. Sí, 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 nos lo estaban tirando ya. Bueno, el siguiente tema que te traigo es del grupo londinense Kring, ya que el pasado 6 de octubre murió a los 80 años el que fuera su batería, Ginger Baker, que junto a Jack Bruce y Eric Clapton, pues dieron vida a esta clásica banda de rock progresivo. Así que bueno, pues para recordarlo he decidido rescatar la mítica canción Sunshine of Your Love. Oh, esta sí que es conocida, esta sí que es conocida. Ponla ahí arriba, Iván. Bueno, pues ahí estamos escuchando este Sunshine of Your Love, este temazo que sí que es muy reconocible y que a mí ya me suena, ¿eh? A mí ya me suena de dónde se ha sampleado. Es que es normal, es que es hablar de rock y además de un tema tan reconocible como este y es que enseguida se nos viene un nombre propio a la cabeza. ¿Lo dices tú o lo digo yo? No, hombre, dilo tú, que es tu sección. Venga, me lo quedo yo, pues estamos hablando de Tote King, ¿no? ¿Cómo dudarlo? Que utilizó este sample en el corte, lo hacemos así, de su disco Un Tipo Cualquiera, año 2006. Eso es, Tote King. Pues ahí estamos escuchando a Tote King, que además te lo ha puesto muy fácil, tío. Lo dice en la intro del tema, ¿eh? Sí. Sí, bueno, otra de las técnicas que tengo para pillar samples, ¿no? ¿Qué pasa? No te iba a hacer escuchar mucha música. Yo le doy un 3. Bueno, en este caso el beat, por cierto, una obra de Big Ozone, como la mayoría de los tracks de ese disco. Eso es, en aquel momento Tote King y Big Ozone eran codo con codo, vamos, trabajaban codo con codo en cada trabajo. Sí, sí, y además lo hacían muy bien, la verdad. A ver si sacan algo pronto, aunque Tote King está fresquísimo, vaya, da igual quién sea el productor, que él le va a hacer algo guapo. A Tote King, pónsela lejos de la portería, que él ya se encarga de marcar el gol. Ya ves. En fin, para el final he dejado a un artista que quizás para nosotros no sea tan conocido, como podría ser los Camilo Sesto o Ginger Baker, pero que, bueno, no por ello es menos importante. Me estoy refiriendo al cantante mexicano José José, que nos dejó este pasado 28 de septiembre, por culpa de un cáncer de páncreas a la edad de 71 años. En esta ocasión lo vamos a recordar a través de su canción Si me dejas ahora. Has ido rebuscando los títulos de las canciones, ¿eh? No quería, no quería, pero bueno. Vamos a escucharlo, Si me dejas ahora. Momentos románticos en este quinto elemento con el tema Si me dejas ahora de José José. José José, que de hecho he dicho que no era menos importante porque de hecho tiene una estrella en el paseo de la fama allí en Estados Unidos y tiene un Grammy a toda su trayectoria, ¿eh? O sea, casi nada. Poca broma con José José. Sí, sí, poca broma. Casi nada, sí. Espero que hayas prestado atención a ese piano que sonaba al principio de esa canción del año 1979 porque ahí se ubicaba el sample, utilizado en la última canción que te traigo hoy. Vamos con la última, con el pianito. Todo el mundo con el piano ese en la cabeza del inicio de la canción. Pues suenan casi igual de romántica las dos canciones, ¿eh, Víctor? Te lo iba a decir, te lo iba a decir, menudo cambio, tú, qué bruto. Bueno, se percibe claramente ahí en el piano con esos bombos que le mete, no sé quién es el autor de este tema, pero lo escuchamos ahí en la instrumental, los bombos que suenan durante el piano. Ahí está, pues mira, si no lo sabes te lo digo yo. De hecho, el encargado de usar ese piano y esos bombos es John Lord, que es el encargado de producir este beat. El tema en cuestión se corresponde con el track titulado Don Cartagena de Fat Joe junto a Puff Daddy. Don Cartagena que creo porque Fat Joe, en su nombre original, se apellida Cartagena, porque creo que tiene ascendencia puertorriqueña o algo así. En fin, en cualquier caso, un tema de 1998 que se incluye en el disco titulado también Don Cartagena y un disco que de hecho está plagado de colaboraciones. Igual es que era murciano, Fat Joe, que sabe. Podría ser o algún conquistador cartaginense que fuera allí. Sí, no, también puede ser. Todo puede ser. También puede ser. Se habrá comido toda la vendimia que había por allí por Murcia, Fat Joe. Bueno, pues con este ponemos así, ya. ¿Nos dejas ir en sección ya? ¿Hasta aquí? ¿Qué pasa? ¿Te ha pasado rápido? No, pero ¿sabes lo que me falta? Y en esta primera te hemos perdonado, pero tenemos que volver con los retos. Con los retos, ya. Es que, sí, si quieres volvemos con los retos. Que la gente ve que eres humano. Como tengo tanto material. Claro, la gente encima ahora me envía samples. Entonces ya en vez de preguntarme por el sample, me envía directamente el sample. Es que... Pero bueno, oye, que si quieres ponerme un reto, tíramelo, ¿eh? Este tío, Iván, este tío hay que apañarle algo complicado porque le veo muy tranquilo para el contrato que ha firmado. Bueno, Víctor, que me alegro de volver a tenerte por aquí y bienvenido a esta quinta temporada del Quinto Elemento. Un placer. Un placer para mí. Continuamos, que ahora nos toca otra sección y de estreno. Se estrena Dani Melo, claqueta del gueto. Vamos allá. Claqueta del gueto con Dani Melo. Claqueta del gueto con Dani Melo.